Dale Abel, ponete el sniper Abel Se viene el estallido Yo con el arma de Leon ando volando A los veteranos, cierra Ala de veteranos, cierra Outbreak Pulsa M para interactuar con el tablero Si, si, la Paxigo te manda, es una locura Eh... ¿A usted le parece el cosito girando? No Ahí, ahí, ahí Taca, 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 taca Llega, llega el equipo de Rainbow La doctora McIntor está en el laboratorio de serología Pero no hay comunicación externa Tenéis que llegar hasta ella de inmediato Pam 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 Si, si, seguro A ver, quien tiene Ash A ver, por qué no le pusiste el Elite La prioridad es llevar a la doctora McIntosh a un lugar seguro Lo único que importa es intentar abrir la seguridad Estoy seco Si tenemos que ir para este lado ¿Por qué están yendo para ahí? ¡Fuálaga! ¡!!! Supión al enemigo Voy a recargar Todo Todo No es por nada, pero con la Vector ando volando No te quiero decir nada, pero te lo digo todo No es por nada, pero ando volando En el anterior he dicho como 1000 kilos Ahora voy a hacer mal ¡El Alpha! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡La tienen conmigo tirándome la huasca, vos! Reponed la munición venga ¡Estoy recargando! ¡Woohoo! ¡Munición repuestas! ¡Diga, ven! Esto lo que tiene el malo antes, no tiene nada de vite Cierro Dale, botija Ah Ah Ah, mira el compañero Y además no estamos a tomar ¿Qué es esto? Recibate lo que queráis ¿Qué es esto? Rata localizada Mierda Cambio de cargador Reparte una cosita la Vectorista Es que lo parió AHHHH Pobre todos nuevos carcador La Vectorista previazca a cerca Se sigue re-cargando Pará, Rodrigo ¿Qué pasó? Aseguradla y preparad la extracción Vamos, muchachos ¿Cuántas veces nos han usado? Pero vos nos damos Los zombies decirles que te levanten cuando te caigan. Bueno, mal que no hay fuego amigo, si no al Abel le hubiese matado 500 veces yo. ¿No la levantaste? Está apurado boludo, después se queja. No nos dejas ni reforzar. Ya me están dando a un palo boludo. Ah, he visto una rata. Me encanta como reforza esto. Pongo cargador. No tienen la oportunidad. No tienen la oportunidad. Si que? Si dejan a alguno tirado, peguenle por la cura. Si dejan a alguno tirado, peguenle por la cura. Sakan en contra. Más de exploded. Regge. Sh más con un pan. Salto. Trae arriba. Ahí está. Sonidos. No tienenselfados. Vale. No aprovechamos después. ¡Esta apura! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué asco! ¡Que estoy vacío! ¡Que no vaya, boludo! ¡Refoniendo munición! ¡Refoniendo munición! ¡Refoniendo! ¡Refoniendo munición! ¡Refoniendo munición! ¡Refoniendo munición! ¡La puta madre! ¡Que asco! ¡Me fue de mierda! ¡No, no, no! ¡Morimos, morimos! ¡No, no, no! No te preocupes, yo te curo ¿Ya está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! La que se mandó es la B. ¡Ah! La B. Sí, la B. ¿La cosa? Sí, lo vi, lo vi. O sea, vi que mató como 4 o 5 seguidos, boludo. Bueno. Eh... Ay, ay. Ay, ay. Supongo que yo soy una trola de mierda. ¡Dale! Soltar aquí hay que matar al coso, igual acá. Ah, hay que matar al grandote. Sí, 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 hay que llevarla de acá. No, la muevo de la barriga. No, mira, pule por ahí. Especialmente, no se caminen. Que no ataquen a la futura. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ricardo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡La concha la madre! ¡Me pudo de seguida, boludo! ¡La tiene conmigo, Dios! ¡Venga conmigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Correte, correte, correte! ¡Coge de punición! ¡De punición! ¡No me lo traes! ¡No me lo traes! ¿Ya mataron al grandote? ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí es con la recuperación! ¡Vamos! ¡Para allá! 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 ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡No, no! ¡Nos falta otro! No, ahora recorremos el hospital un poco y después tenemos que ir a la asoctea arriba del todo que es tipo... mira la extracción de él A ver cuánto voy de los... ¡27 de 200, boludo! ¿Dónde te dice eso? ¡En los desafíos del club! ¡Tenés que añadirlos! ¡La concha de la madre! ¿Y eso que dije antes de empezar? ¿Te dan 1000 chapitas? Por ese desafío te dan 1000 chapitas ¡Mas un tosh! ¡Mas un tosh! Bueno, está! ¡Son 200 de los que explotan! ¡Ah! ¡Es el cumpleaños del Shady y del Barba! ¡No era el Barba! ¡No era el Barba! ¿Y por eso el Barba? ¡No! ¡El Barba es el... ¡El Black Will! ¡El Black Will tiene una barbita de mierda! ¡No! ¡Estoy confundido! ¡No! ¡Estoy confundido! ¡Yo al Barba siempre le dije al Black! ¡Al Black! ¡No! ¡Al Black! ¡Al del Escudo, boludo! ¡Sí! ¡Eso es el Barba! ¡Y por eso! ¡Sí! 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 ¡Es el cumpleaños! ¡No! ¡Es el cumpleaños del Black! ¡El del Escudo! ¡Claro! ¡Sanonímelo por su lado! ¡ 중에iel! ¡El rato! ¡Ah! ¡Cómo reparte el...! ¡Estoy aquí! ¡Nooo! Se levantó, Hijo de puta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al fuego! ¡No! ¡Lo vengo! No es por acá, ¿no? No, no es por acá. No, no es por acá. Ah, acá donde viene el... ¡Vamos! Acá viene la... El alfa. Eliminad a todos y cada uno de ellos. Podrás creer que no me... No me queda coso. ¡Qué hace la muria acá?! ¡Mieti! ¡Boludo! ¿Qué hace este loco acá? Esto no estaba. Lo matamos rápido y vuelve. ¡Pobre! ¡Pobre! Justo lo que necesitamos. ¡Pobre! 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 ¡Ah! ¡Se mató a ropa! Yo me refiero a mí, bécil. ¿La empoderé? Sí, que el alfa, ¿no? Y sobre todo, lugares chiquitos. Coged cargatorias. Yo voy detrás. ¿Iba a poner una trampa de Capcom? No, la voy a sacar. Yo la puse la puesta. ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Vamos! ¡Pobre! ¡Dale! ¡Vá, vá, vá! ¡Dale! ¡Vá, vá! ¿Por dónde? ¿Aca? ¡Vá! 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 ¿Te estás jodiendo? ¡Por acá, boludo! ¿Y si acá nos fuimos recién? Acá nos fuimos recién. ¿Dónde carajo es? Ah, sí, hago lo bueno. Vamos. Acá, 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 acá. A donde están los enemigos. No, acá es por acá. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. ¡Vamos con cargador! Si hay enemigos es porque vas por buen camino. Madeline, PlayStation 2. Maditos. Ellen. Nadir. ¡Shit! ¡Intentad esconderos ahora! ¡Ah! ¡Ah! De nada, Rodrigo. Vamos a ver la vida. Inicio yo bueno. Bueno. ¿Y ahora? que elba. ¡No! Bloqueo. Nice. Unión centralizada a esos infectados. Ahí está. ¿Dónde está el Elfa? Si el enemigo entra en Rappel, hijo de tu personaje ¿Qué va a entrar en Rappel? ¿Quién me pegó? ¿Eh? ¿Dónde está el cósmico? ¡Oh! Muy bien, el helicóptero se acerca ¿Para qué? Porque se comió una granada mía sin querer y para no ser menos No, 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 era para juntar la granada de ahí Listo para guardarte Chau, lo vimos Bueno, a ver si, vamos para arriba, chau ¿O corre Ash, no? Si, la verdad que si No le caos, se va a dar una respuesta Ah, se traiga La puerta está bloqueada y veo 100 enemigos en vuestra ruta Proteged a la doctora y preparaos para el caos en cuanto se abra la puerta ¡Pongo cargador! ¡Pongo cargador! ¡Pongo cargador! Viene, está por ahí No viene a agarrar la labia ¡Está recargando! ¡No mires! ¡Pongo cargador! ¡Está atrás a él! ¡Pongo cargador! ¡Vamos! 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 ¡Me tengo que ir porque me van a seguir siguiendo! ¡Me acerco a vuestra posición! ¡Preparaos! ¡Ah, cae la la tía, ¿no? ¡Sí! ¡Suministros, respuestas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos vosotros! ¡Vamos! ¡No hay demasiados enemigos! ¡Despecad el helipuerto para aterrizar! ¡Esto no va a parar hasta que estéis en el aire! ¡Incrita la zona de aterrización! ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está...? ¡Ah, pará! ¡A ver qué...! ¡A ver! ¡Es que me dejaron tirado! No, pero hay que ir con usted ¿Cómo que te dejamos tirado? Pensé que venías atrás de nosotros, boludo Me rodearon y no he podido moverme Nos vamos Tiro Vamos 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 No, 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 no La zona de encabezaje está llena de bichos Defetadla para llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Es lo mismo! Voy a pegarlos ¡Te voy a despejar! ¡Dejala! ¡Dejala! ¡Quita! El punto de aterrizar está comprometido, ya que, en el centro de la posición, creo que KC estuvo en pie. El Elfa. ¡Vamos! 22 minutos metimos. Hay que bajar la visión. Un trabajo excelente. Ahora, el informe. Me ofende que te sorprenda. ¡Va firme! ¡Va firme, bien! ¡Te lo mareo! ¡Pa, pa, 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 pa! Bueno, supuestamente esto nos falta una, ¿no? No entiendo por qué es parte 1, ¿no? Porque son por capítulo. Cada vez que carga, después avanza el de otro capítulo. Sí, pero no hice parte 2. Sí, en realidad tendría que ser capítulo 2. Sí. Ahora, ahora llamo para allá y te averiguo. Un saludo. Un saludo.